MIGI GONZÁLEZ Antes de empezar a componer yo fui baterista bastantes años, primero con el grupo Narcosis en los años 80, luego Eructo Maldonado, con Miki González estuve un buen tiempo, varios discos suyos, y luego tocando con distintas bandas y proyectos. Me puse a componer, sentí la necesidad de componer y formamos la Liga del Sueño con un conjunto de gente que eran artistas, que les interesaba mucho, la posibilidad de decir cosas a través de la música, creo que veníamos todos de esta formación que nos hacía sentir y darnos cuenta que cada canción era una oportunidad para decir algo. Ahí empecé a escribir mis primeras canciones, esos años fueron increíbles, vitales. Y el público crecía básicamente en los conciertos, muy old school. Y es esa inspiración que necesitas como artista independiente para hacer discos, para seguir tocando a pesar de que los medios de comunicación no te prestan atención, a pesar de que no existe ni radio ni televisión. Finalmente la Sony nos fichó y entramos a la radio, a la televisión. Fue una etapa como de consolidación importante, pero también un poco rara, bastante friki para nosotros, ¿no? Porque nosotros veníamos de una manera de hacer y sentir la música, y todo ese mundo mediático como que nunca nos llegó a cuadrar del todo. Yo tengo la teoría de que esto influyó de alguna manera en que la banda se detenga. Nunca debimos salir del underground. Al margen de lo poco o mucho que llegue tu música, creo que hay algo importante detrás del hecho de hacer canciones, ¿no? A mí, por ejemplo, me sigue sorprendiendo hasta el día de que una canción tan contestataria como Mala Sangre sea la que más toca las emociones de las personas, ¿no? Eso te dice que a pesar de los tiempos que corren, lo que lleva dentro de una canción puede ser importante para alguien, ¿no?